Ok, antes de grabar el video, vamos a ver que dice mi horoscopo de hoy Señor horoscopo... ¡Sport! Gracias, te reto que diga 100 veces la palabra pene ¡Pene! Oh, sí viejo, aprendí ese truco en la escuela de Hogwarts ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Admito que los extrañé esta vez, pero si no los extrañaría, no haría este video viejo El día de hoy veremos las maneras más colosales para sobrevivir al calor Ustedes estarán preguntando, oye, ¿qué es este video? No lo necesito, estoy en pleno invierno Probablemente tú estés en invierno, pero no sé cómo sé en otros países Pero aquí, en México, en mi patria, es mexicana Hace mucho calor, y no estoy exagerando chicos Pero aquí en México hace mucho calor Así que hay manera que me digan que no hace calor en México Oh, está cerrando mi celular chicos Bueno Y wey, estoy grabando un video, dije que lo iba a hacer, por favor, no me presiones Ahorita vamos con las ballenas Sí, ahorita voy al cine y vemos la de Erecto Man Perfecto, voy al cine, te veo en 5 minutos Wow Hace calor allá afuera viejo Wow No recomiendo salir para nada, de verdad hace mucho calor No más Bien a lo que me refiero Así que hoy vamos a ver las maneras más colosales para sobrevivir al calor en este verano Y lo más importante Sin morir en el intento No hagan esto sin supervisión de un adulto chicos No sean como un primo Que un día le dije que la comida de gato se ve riquísima Pero la cosa es que no sabe y no huele riquísima Ya no sé pendejo Comiendo la comida de mi gato Oye Julio por favor Solo toca la bruja con tu pepino No es nada difícil Y los niños Bueno los niños Pero no pegales en el pene y ya está Oye voy por algo a comer va Oye amigo voy por algo a comer Pon pausa por favor Que pongas pausa Que pongas pausa Si si te escucho Te escucho Mmm Así que no manches Mmm Amigo oye Ven a la bruja de una puta Edgar Edgar Ok chicos Empecemos esto de una maldita vez Soy energético La verdad acabo de consumir un poquito de crack Acabo de inhalar una buena cocaína Y estoy listo para grabar La clave son tres Tres maneras Tres formas de sobrevivir al calor en este verano 2022 Te estás preguntando ¿Una de las maneras para sobrevivir al calor en estas lentes? Pues si viejo ¡Ah no mames! Lleva lentes por si acaso No quieres estar ciego ¡Ah otra vez! ¿Qué estoy diciendo? Vamos por la primera forma para sobrevivir ¡Ahora! Bien empecemos esto de una maldita vez Congelamiento cerebral ¿A qué te suena viejo? Pues claro te tomas una bebida Te congela el cerebro Esto es más profundo ¿Basta con hacer esto? Aquí, aquí ya está Y ya está ¿Ahora qué? Pues mete No mames Se me cerró Se me cerró eso ¡Wow! ¡No mames! No respiro ya adentro No lo hagan De verdad No, a ver Ya me desmayo una vez en este video Recuerden No hagan esto en casa Esto es una estupidez muy grande ¡Puta ma! Ok, eso no debía pasar Ok, chicos Están preguntando ¿Qué son estas bolsas? Bueno, bueno viejo Qué bueno que preguntaste Es mi equipaje Me voy al polo norte Sí viejo Esta es la tercera opción Y es al polo norte ¿Qué más le vamos a hacer? Hemos hecho todo Y no ha funcionado Nada Esta es la única opción Y lo vamos a intentar ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque eres guapo Vaya opción viejo Pero es una respuesta Es un poco fácil Ahora ¡Nos vamos! Al polo norte ¡Vámonos! Oye Jimmy Jimmy Creo que esto no fue una buena idea Tengo mucho frío Creo que ya me congelé Jimmy Jimmy Oh mierda Ha muerto de frío ¡Oye Santa! Dame un puto abrigo cabrón Vaya aventura chicos Espero que les haya gustado el video de hoy Y si fue así pues Deja un like Porque no te cuesta nada hombre De verdad es aquí abajo No te cuesta nada Y si fue así Espero que te suscribas a este canal Para seguir esperando este bello contenido Que yo les traigo a ustedes Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Límpense el ano Porque vamos Que este verano Te suena mucho Chau